Por eso, por eso, porque en las reflexiones de la vida, las mujeres siguen, desde el punto de vista del desprecio, de la exclusión, siendo víctimas del machismo. Y los cachos, muchas veces, ahora montan cachos las mujeres, pero el cacho del hombre es muy machista, muy, muy machista. Y yo de eso lo he venido pensando, porque uno tiene que pensar de todo, sobre todo cuando los errores los comete uno. Y digo esto porque estaba viendo una foto, porque el escándalo del Miss Universo, porque ahora todo es un escándalo, ¿no? La vida de Yesenia, por lo menos. El Caracas, no hay cosa más escandalosa que el Caracas y el Magallanes. Ese equipo de Magallanes no da para ser campeón. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué le está echando dedo el equipo que no se ve consistente? Además, yo lo voy a decir, yo tengo una simpatía por los débiles. Y entonces le voy a La Guaira, porque me parece que La Guaira es como una cosa goncha. Año tras año, esa gente en el estadio está cantándole a los, oh, y aquella alegría. Y el país debería ser así. Sobre todo porque no pareciera que se ilumbre una luz al final del túnel. Pero está diciendo, veo la foto de la dominicana y la venezolana y en el medio de la gringa. Y mientras la dominicana y la venezolana son altotas, tienen el pelo suelto, bellas, la gringa nada con moño. Y se veía más chiquita y más reducidita. Claro, cuando tú ves la foto te das cuenta que es muy bonita. Pero, como el concurso me estaban contando ahorita, que lo compró mis Estados Unidos, compró mis universos. Entonces, el primer negocio que hay es poner una americana. Entonces, por eso se habla de fraude. Y fíjense, el mayor fraude. ¿Cuál es el mayor fraude? Juan Carlos ya está desesperado, pero quiero angustiarlo. O sea, que yo maltrato a los entrevistados para que paguen todos sus males, como son políticos. Mire, ¿cuál es el mayor fraude del mundo? A ver, Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuál es el mayor fraude de este momento, de este instante? A que no me lo pegas. Déjame decir dos cosas. Arrancaste con algo y esa frase que anda por ahí corriendo, las mujeres no lloran, pasan factura. ¡Guau! Eso es brutal. Eso es un avance como la pastilla anticonceptiva. O sea, es un avance como la pastilla o el DIU. Así es. O el DIU. Eso significa que avanzan. Yo creo que avanzan. ¿Alguien avanza en el planeta? Lo de esta muchacha, aunque se convirtió en un tema de mercadeo, que también tenía derecho a hacerle real a su despecho, porque la paquita, la del barrio, tiene mucho tiempo haciéndole real a su despecho. ¡No! Y le escribió a Shakira. ¡Dale, Shakira! ¡Dale, qué va bien! Sí, entonces... Pero yo creo que es bueno. Jugó la cosa a favor de la mujer, que yo creo que sí tiene derecho a no llorar y a pasar factura, porque ya está bueno de tanto machismo. Yo me pongo a todas esas cosas. Yo me pongo al machismo. A mí me gustan... Alguna vez dijo Josélo una cosa muy interesante. Le dijeron un tipo en México. Le dijo, mira, Josélo, es que en México nosotros somos machos y la pasamos muy bien. Y Josélo le dijo, pero es que en Venezuela somos machos y hembras y creo que la pasamos un poco mejor. Entonces yo creo que la igualdad y el avance de la mujer, hablando un poco en serio, marca una pautica interesante ahora. El tema de la muchacha que se defendió muchísimo. Te refieres a la Miss Universo, se defendió mucho mejor. Tenía mucha más prestancia, mucha más elegancia, mucha más respuesta. Yo creo que se lo merecía. Yo no coincido mucho con Maduro, pero esta vez Maduro dice, la robaron. Yo no sé si la robaron, pero en todo caso merecían ganar. Ahora me hablas del gran fraude en este momento. ¿Cuál es? La oposición. No, hay uno peor. Dime. El invierno. Porque Putin juraba que cual Napoleón o Hitler, el invierno le iba a dar una victoria. Y resulta que el invierno no es muy frío. Dios como que lo castigó. No hizo tanta falta el gas. Exactamente. Entonces Putin ahora anda bombardeando cuanta cosa ve por ahí, eléctrica, para compensar la falta de frío. Pero a mí me preocupa mucho esa guerra, Kiko. Ahora llegaron unas tropas de Ucrania a entrenarse en Estados Unidos. Entonces es los países desarrollados llevándole muchas armas a un país pequeñito para que se maten entre ellos. Yo creo que eso debió haberse resuelto. Debe resolverse. Debe buscarse una salida que va a tener que ser una salida política. No va a ser una salida militar porque yo no creo que ninguno de los dos bandos acepte ser perdedor en esa guerra. A Putin no le conviene una derrota. Sería catastrófico para él. Podría salir del gobierno. Pero no tiene una victoria en ningún lado. No tiene una victoria en ningún lado. La victoria la tiene el gobierno norteamericano. Quien ha ido ya ganando porque primero ha ido a los chinos. Los paró. El mercado europeo lo recuperó completo. Fíjate que el dólar, cuando el euro se debilita, el dólar se fortalece. Ese 2% del ingreso bruto de Alemania que va para maquinaria bélica. ¿Dónde van a comprar ellos todo eso? Fíjate que en Estados Unidos, Biden, que esperaba una derrota aplastante, tuvo la suerte de que Trump se metió en la campaña y cada vez que Trump polariza, gana a Biden. Porque Trump es un temor en la sociedad norteamericana. Es un temor a la disolución, a enfrentamientos internos, como lo escribió Carter. Y entonces le permitió ganar. Pero la economía en Estados Unidos, fíjate, se recuperó y la inflación bajó. Volvió a sus 7% de historia. Que por cierto, vamos a meternos en unos temas locos. Arranque, arranque. Mira, ve, en Venezuela el tema económico, toda esta crisis que estamos viendo, los maestros, la gente en Sinoro, todo el que quiera protestar, la falta de gasolina, tiene que ver con una crisis económica que se sustenta en lo político. Absolutamente. ¿Ves? Que su base es lo político. Pero, es una crisis económica que hay que pensarla bien. Cuando Maduro entrega el bono a este último y tira las 7 líneas estas nuevas, uno dice, Dios quiera, y avancemos, como tú dices, que las mujeres avanzaron. Bueno, avancemos algo de lo que Shakira impulsó al movimiento feminista. Porque el tema económico en Venezuela se ha convertido en una arena movediza. 35 millones le metió el Banco Central al dólar en la última semana. Y el dólar tiene una cosa, un comportamiento que yo cada vez que le digo a un economista, explícame, ¿por qué aquí hay inflación en dólares? ¿Por qué Caracas, Venezuela, es más cara que Miami, que Nueva York, que cualquier lugar? Un aguacate te cuesta 3 dólares y en Londres te cuesta 1 y medio. Sí. O en Estados Unidos hay unas tiendas que se llaman todo por un dólar. Tú te metes en el dólar. Aquí tú con un dólar te metes en un supermercado esto grande y no hay nada que cueste 1 dólar. Ahora, Kiko, nosotros tenemos... ¿Por qué tiene que haber inflación en dólares? Eso no tiene lógica porque supuestamente el mercado se regula y en un país de pobres que no tiene una economía, ¿cómo es que el dólar vale más que en cualquier parte del mundo? Lo único que es que escasea el dólar. Los economistas se niegan a reconocer el tema de inflación en dólares. No les gusta el término, parece que no es un término económico, pero es una realidad. Ahora, yo me voy más al tema de fondo. Aquí tiene que producirse un acuerdo político y tiene que producirse un acuerdo político lastimosamente, digo yo, no solamente el gobierno con la oposición, sino el gobierno con la oposición y el gobierno norteamericano. Aquí tiene que haber una salida política a este rollo que tiene a los pensionados ganando 6 dólares. Es una cosa absurda en ningún lugar del mundo, ni a los maestros, ni a nadie. Yo creo que los maestros están dando una lucha reivindicativa que debe mantenerse además en los reivindicativos para no caer en la tentación de las posiciones adelantadas que nos han llevado a las históricas derrotas en tanto tiempo. Entonces, lograr un acuerdo político significa sentar a las partes y un acuerdo político, en los acuerdos políticos nadie pierde. Los que quieren la cabeza de Maduro no van a conseguir un acuerdo político que Maduro no le va a entregar la cabeza a nadie. Entonces, tienes que tener un acuerdo con Maduro donde él vaya a sobrevivir y pudiera entregar el gobierno en una elección de alternancia. Pero de aquí al 24, el hambre no tiene fecha política, el hambre es cada 3 horas. Entonces, tú necesitas producir unas políticas que te permitan reinstitucionar, abrir la economía, que te quiten esa sanción porque ese es un país petrolero, un país absolutamente petrolero que no puede vivir con sanciones petroleras. Porque tenemos que ir al corte y tú no lo creerás, pero Yesenia es más dura que Shakira. Y, por cierto, los yesenios están felices.